La entrega de mando de 61 años de poder y la caída de un gran partido barbarie que ha cometido un montón de errores porque ha dejado a muchas personas con mucha miseria y verdaderamente se ve en la calle, se ve la inseguridad, se ven los chicos que se están drogando día a día y un montón de errores, de fallidos que han hecho caer a este gran partido que tal vez tiene que hacer una profunda reflexión con relación a una nueva etapa que ellos van a llevarle a una penumbra. ¿Y qué esperas que pase ahora? Y verdaderamente un cambio positivo, no solamente para mí, sino para todo el pueblo paraguayo, niños, estudiantes, jóvenes, ancianos, se desarrollen a través de lo que se llama el respeto a la propiedad pública, a través de un sistema jurídico, creíble y realizable y que se cumpla verdaderamente. La gente que son deshonestas que tiene que ir a cumplir esas condenas. Y me trajo la esperanza y un nuevo renacer porque también fui partícipe para que este cambio sea posible. Entonces tengo que estar aquí. Bueno, la verdad que sé que en los cinco años no va a cambiar mucho, pero algo va a cambiar, o sea, va a ser mejor que el gobierno anterior, o sea, los 60 años de gobierno anteriores, me parece que va a ser un buen gobierno y encima estuve en muchas luchas, me parece que sintió en la carne propia las luchas campesinas y me parece que va a ser un buen gobierno, va a llevar bien al país. La año no triunfo el 20 de abril, va a ser el lucho. ¿El triunfo? Sí. Afortarle se anual la propuesta del gobierno de Lugo, de nuestro presidente electo, como campesino, como sacrificado, como trabajador, como moriajú, como marginado, como inmigrante económico en el exilio.